Esto rezaba San Ezequiel Moreno Díaz sobre la Virgen María. Y madre mía, no era posible que concluyera este librito sin acordarme de ti, y sin decir a los hombres que te amen mucho. Era necesario que, habiendo hablado del corazón de tu divino mijo, hablara también de tu corazón, porque tu corazón anda siempre junto al de tu hijo, y no pueden estar separados. Además, es tan dulce hablar de ti, madre mía, gozo tanto en solo pensar que pueda contribuir, con estas líneas que te dedico, a que alguna alma te dirija siquiera un suspiro de amor y de cariño, ojalá consiga eso, y más, madre mía. Más, porque mucho más mereces.